En este vídeo aprenderemos a hacer esta linda blusa de una forma muy fácil. En un papel vamos a marcar hacia la parte de abajo 13 centímetros, 33 centímetros y 60 centímetros que es el largo total de la blusa. En la parte de abajo vamos a marcar en línea recta 42 centímetros y en frente del punto donde bajamos 33 vamos a marcar 46 centímetros y unimos los dos puntos del frente. Arriba en el papel marcamos 10 centímetros para escote y 32 centímetros que es a donde va a llegar la manga. En ese punto de 32 centímetros vamos a bajar 18 centímetros que es el contorno de manga y hacemos una línea y acá vamos a formar el escote, este será el escote delantero y para el posterior que lo vamos a marcar aquí mismo vamos a bajar 6 centímetros y lo vamos a unir con el punto de 10 centímetros para que nos quede igual en la parte del hombro. Ahora de arriba abajo vamos a medir 20 centímetros y en frente de los 20 vamos a marcar 25 que es el contorno de busto y unimos estos dos puntos de acá formando lo que es la manga y aquí vamos a hacer una línea punteada para tener una señalización y en el centro de esa línea vamos a medir 3.5 hacia la parte de abajo para formar una curva que este será el costado de la blusa y estas serán todas las medidas que necesitamos para nuestra blusa así que ya podemos sacar el patrón. La tela que yo voy a utilizar es una seda, les recomiendo que sea una tela que tenga bastante caída y que sea delgada. La doblamos hacia el frente y luego la doblamos hacia abajo para que nos quede en cuatro partes la tela y ubicamos nuestro patrón encima de la tela de esta forma de tal forma que la parte del centro de la blusa quede aquí en el doblez y el hombro también quede en el doblez para no hacer costura en el hombro cortamos dejando un centímetro para costuras y ahora voy a cortar el escote delantero aquí voy a marcar solamente lo van a cortar en una parte de la blusa porque si lo cortan en ambas entonces les queda profundo también en la parte de atrás aquí tengo la parte delantera y la parte de atrás ahora vamos a cerrar la blusa por los costados yo primero voy a filetear la blusa y luego la voy a coser muy a la orilla porque si la cosen muy adentro entonces luego no les va a poder voltear aquí como pueden ver está cosida bien a la orilla para que luego no nos vaya a poner problema en esta parte donde está la curva. Habiendo hecho eso vamos a proceder a hacer los dobladillos de la blusa vamos a doblar aquí en esta parte hacemos un dobladillo en dos así como de pañuelo también del otro lado y en la parte de abajo también vamos a hacer el ruedo en la parte delantera en la parte de atrás aquí en la manga también hacemos el dobladillo y aquí ya tengo todo eso listo ya también planche la blusa vayan planchando las costuras para que tenga un acabado muy bonito y acá en el escote voy a cortar una pista primero la voy a cortar en la entretela es entretela termo adhesiva vamos a doblarla en dos y también luego la doblamos hacia la parte de abajo para tenerla en cuatro así como hicimos con la tela tomamos la blusa y vamos a buscar aquí el escote vamos a meter una manga dentro de la otra de esta forma para tener la blusa como la teníamos al principio y voy a poner un alfiler aquí en el centro también en la parte del hombro para que no se corra y la vamos a ubicar ahí donde tenemos la entretela doblada de tal forma que también quede el hombro hacia la parte de arriba donde está el doblez y el centro de la blusa también quede acá donde está el doblez en la entretela y ahora vamos a empezar a cortar cortamos por la parte del escote de atrás y luego quitamos el alfiler de aquí del centro para marcar aquí el escote delantero retiramos esta partecita de la blusa que es la parte de atrás y dejamos solo el escote delantero para poder cortarlo igual a al escote de la blusa y también aquí en la entretela vamos a cortar solamente una parte para que nos quede un escote más profundo para la parte delantera y el más alto para la parte de atrás retiramos la blusa y vamos a cortar la vista de unos 6 a 8 centímetros de ancho la cortamos hasta el otro lado y ahora la voy a abrir para también cortar aquí la parte de atrás cortarle un poquito porque nos queda más grande ustedes si quieren la pueden dejar así pero sería mejor que quedara toda del mismo tamaño marcamos con piquetes el centro del escote delantero el de atrás y aquí hago una línea para identificar el escote delantero ahora sí podemos tomar la tela y vamos a pegar la entretela con la plancha y también cortamos por el centro y sacamos toda la vista de esa forma la tela no se va a correr ni se le va a deformar el escote pasamos también la filetadora en la orilla de la vista y vamos a marcar el centro del escote delantero y el centro del escote de atrás para poder ubicarlo también con los piquetes que habíamos hecho anteriormente aquí en la vista ubicamos la parte que tiene la marca sea el escote delantero y pueden poner también alfileres alrededor para que se les haga más fácil coser cosemos a un centímetro y también vamos a hacer unos cortes aquí en la pestaña para que esta parte pueda voltear hacia adentro pero antes vamos a pasar una costura cosiendo la vista con la pestaña hecha la pestaña hacia la vista y van cosiendo por aquí a medio centímetro esto sirve para tumbar la costura y que de esa forma la vista pueda voltear fácilmente hacia la parte de adentro de la blusa y no se les vaya a salir planchamos esta parte y vamos a hacer también unas puntadas a mano para que la vista no se salga antes de mostrarles cómo queda la blusa terminada les voy a mostrar cómo pueden ampliar este patrón si lo quieren en una talla más grande este que hicimos es talla m de pronto lo quieren en un talla l o en un xl o lo quieren más pequeño entonces les voy a mostrar cómo pueden hacer vamos a ampliarlo de aquí del centro dos centímetros lo vamos a ampliar dos centímetros por todos los lados para aumentar cada talla aquí estoy aumentando dos centímetros en el centro en el largo de la blusa en el costado también aumentamos acá arriba en el hombro aumentamos también en la manga por todos lados van a aumentar dos centímetros y luego los vamos a unir en la única parte donde no van a aumentar es en la curva la curva del costado queda igual entonces miren que solamente allá al final en el costado aumentamos dos centímetros pero la curva no la modificamos este sería el talla l ahora les voy a marcar el xl y el doble xl aumentamos dos centímetros para el xl y volvemos a aumentar dos centímetros para el doble xl así que es fácil si lo quieren hacer en una talla más grande solamente tienen que ir aumentando dos centímetros de acuerdo a la talla que ustedes quieren utilizar y para la parte del escote tampoco van a modificar la profundidad de escote siempre será la misma también lo pueden hacer como en v si lo desean ahora que si lo quieren en una talla más pequeña como la s solamente tienen que disminuir dos centímetros es lo mismo que hicimos con las tallas más grandes solo que en vez de ampliar vamos a reducir dos centímetros por todo el patrón y si lo quieren en una talla xs pues entonces siguen disminuyendo otros dos centímetros para que les quede xs y bueno creo que esta escala hubiera quedado mejor en diferentes colores pero bueno creo que me lograron entender en caso de que la parte delantera ustedes no la quieran corta aquí en el centro delantero pueden aumentar unos 8 10 centímetros para que les quede más larguita y aquí la llevan hasta el costado porque esta blusa si queda un poquito levantada en la parte delantera entonces ya si no les gusta así pues la pueden modificar ahora si les muestro cómo queda la blusa una vez puesta como pueden ver es una blusa muy bonita y muy fácil de hacer así que si les gustó este tutorial no olviden darle like y suscribirse a mi canal